¡Hey! ¿Qué pasa chavales? Soy Evin Fanny y aquí estoy de nuevo en este juego de mini futbol. Bueno pues ahí tenéis a mi equipo, España, voy a jugar contra Alemania, un partido increíble. Bueno pues es un juego, bueno un partido de noche y la verdad que voy aquí. Empiezo sacando, venga, 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 venga. Voy a ganar este partidito. Bueno, bueno, no, 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 no lo dejéis solo a ese, venga, 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 vamos para adelante, venga. Para adelante, para adelante chicos. ¡Qué buen pase, qué buen pase! ¡Uy, uy, 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 uy. Saque de banda, favor de España. Saca a España. Para adelante chicos. ¡Buen pase, buen pase, buen pase! ¡Buen pase! Uy, 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 Fijaros que golazo impresionante, y deja el marcador a 1-0, ganando España. Bueno, 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 qué golazo, a pocos minutos de partido, pasa a los pies de, pasa al centro, y bueno, 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 pasa. Está muy emocionante, ¿a dónde vas, hombre? Bueno, pues saque de banda, a favor de España, saque largo, fin del primer tiempo, ganando España-Alemania a 1-0. Segunda mitad de tiempo. Bueno, pues ahí tenemos, con la camiseta roja, a España, y con la camiseta azul, a Alemania. Buen pase, muy buen pase, muy buen regate. Recupera al equipo alemán, intentando pasar, saque de banda a favor de España. Buen pase, se le roba al alemán, y ahora pasa a España haciendo un sprint. A ver si consigue. ¡Qué bonito! ¡Qué bonito gol, habéis visto! ¡De cabeza! ¡Fíjate! ¡Qué golazo, qué golazo, qué golazo! Impresionante, impresionante. Bueno, de los goles más bonitos que he visto en mini-fútbol. ¡Qué bonito, qué bonito, qué bonito, qué bonito, qué bonito! Bueno, pues... Impresionante ese golazo. Bueno, pues... España lidera el partido. Bueno, pues ahí han estado, han hecho un muro de contención los... Dos defensas alemanes. Recupera a España. Y ahí está, un barullo. Vamos a ver quién coge el balón. A ver, a ver, a ver, a ver... ¡Vale, vale, 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 vale! Pues hemos ganado 2-0, 2-0. Dos golazos impresionantes este último de cabeza. Ha sido espectacular. Y bueno, 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 bueno. Ha sido un gol para repetir en varias ocasiones. Así que si os gustó, un like. No te olvidéis, suscríbete al canal. Activa la campanita para no perderte un solo vídeo. Compártelo con tu familia, amigo. Nos vemos en la siguiente partida.